¡Lanza! ¡Lanza la bola! ¡Lanza! ¡Que le doy! ¡Que le doy! ¡Que le doy! ¡Dentro vídeo! Hola a todos, soy José de Todo Llantas Soy, aquí estamos otra semana más, otro vídeo más y como ya os prometí en Upboxing, os dije que hoy os iba a hacer un vídeo de cómo montábamos los Colibers o cuerpos roscados al Lesus que tenemos justamente aquí atrás. Yo pensaba que era un bate de béisbol, pero no, bueno, broma aparte. Lo vamos a ir haciendo paso a paso, así que quedarse que vamos con el primer paso que es montar la parte delantera. Vamos a montar la parte delantera, vamos a montar la parte trasera, lo vamos a regular, lo vamos a alinear, o sea que quedarse que hay varios pasos y va a ser un vídeo entretenido. Así que vamos con el primer paso. Mira, os vamos a enseñar el montaje delantero, porque como hay que quitarle la copela, aquí tenemos... Lo metemos en la prensa del muelle, para poder que enfoque bien. Y ahora se afloja. Normalmente se suele hacer con una llave, pero si tenéis una pistola, el vástago no da vuelta y es más rápido, que es lo que ha pasado ahora, porque algunos vástagos son flotantes y dan vueltas. Ahora hay que llevar cuidado. Siempre trabajando con martiricos de gordo. Bueno, ahora vamos a proceder al montaje del coliver o cuerpo roscado nuevo. Ya habéis visto el desmontaje y estamos preparando la parte de arriba para ponerle la copela. Nos hemos hecho una junta también, para que no vaya rozando metal con metal. ¡Gracias! 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 Ya sabéis que esta marca tiene muchas referencias que encontrar para este coche, para un Lexus IS200 es muy complicado, un cuerpo roscado, encima de esta calidad y al precio que tiene y procedemos al montaje, que siempre, siempre cuando se vaya a montar, lo primero donde tenéis que agarrar es de la parte de arriba, al chasis del coche, antes de empezar a montar la mangueta, ahí ya se ve asomando, ahí lo tiene ya, ya lo tiene presentado. Ahí está, parece fácil montarlo pero no es fácil. Si me lo conozco y la gente era un mito, igual hables eran en dureza, y una vez que lo os voy a dar un consejo para que sepáis a la hora de montar los colíberos o cuerpos roscados, de lo que hay que hacer también y tener en cuenta que lo dicen todos los fabricantes. Si te puedes acercar, por favor, vamos a ver, el primer consejo que os doy y que dan los fabricantes, más que nada, es que nunca tenéis que llevar el roscado ni abajo del todo, porque podéis cargaros la rosca, lo que es el amortiguador, ni arriba del todo tampoco, más de lo mismo, siempre hay que dejarlo en una parte intermedia. Y luego otra cosa que tenemos en cuenta también es la medida que se toma a ojo antes de bajarlo al suelo, más o menos, este baja unos 5 centímetros de un punto fijo arriba a la rosca negra que está aquí, justamente en la parte de arriba. De aquí a aquí tenemos unos 5,5 centímetros, pero realmente lo que hemos bajado el coche, le hemos quitado 2 centímetros al cuerpo roscado, lo hemos bajado casi 3, que realmente se vaya 4, más o menos. Lo tomamos a ojo, si me puedes enfocar ya, lo tomamos a ojo con un metro, más o menos tanto de un lado como otro, pero luego siempre en el suelo hay que regularlo, porque el chasis nunca es regular, siempre tiene alguna irregularidad, entonces luego hay que regularlo en el suelo para dejarlo igual y medirlo con el metro de alto en bajo, que ya lo veréis. Así que ahora vamos a montar la parte trasera, vamos a ello. Bueno, pues ya tenemos el trasero montado, como podéis ver si puedes acercarte un poco, que lo vea. Lo que os estaba diciendo antes de la rosca, mirad que estamos más cerca y tenemos mejor ángulo, ahí estaría bien, si nos vamos más abajo de ahí, ya tendríamos problemas, ya se podría ir la rosca sin fin y podríamos romper el amortiguador. Así que nada, vamos a proceder al montaje de la parte trasera y nos vemos ahora y ya lo regularemos en altura seguramente, ya será el siguiente paso y nos meteremos en máquina lineal. Así que vamos a montarlo hasta ahora. Ahí lo tiene, hasta adentro. Ahí lo tenemos. Para que veáis la diferencia, aquí tiene aún el viejo puesto y aquí tiene el nuevo, al chavo, la categoría que le da ahora el coche. El resultado es espectacular sin regular. Ahí lo podéis ver. Y eso que adelante hemos dejado la rosca dos centímetros por encima. Bueno, así nos va a tocar subirla más, para que se levante más el coche. Y atrás ya es, atrás ahí podéis ver cómo ha quedado. Así que vamos a levantarlo otra vez y lo vamos a regular y nos vemos ahora. Bueno, aquí estamos empezando a regular ya la altura del coche. Como podéis ver, cada vez se pone más duro esto. Se está comprimiendo el muelle. Y si podéis ver el confort ahí también, cómo está comprimiendo. El confort, para que no lo sepáis, es la parte... A ver, que si veo mi mano... Ah, aquí. La parte esa de ahí. Eso es el confort. Que mucha gente se lo quita, que no lo debe de hacer, eh. Que eso se lo quitan para que baje un poco más el coche, pero no es correcto. Bueno, pues después de probar el coche y de regular todas las alturas y todo. Estamos ya en la zona de alineado. Y vamos a proceder alineado. Ya están puestos los captadores, como podéis ver. Esta máquina es alineado, por si queréis saber de ella. No lleva ningún cable ni nada de eso. Va todo por cámaras. Que de hecho, ahí tenéis los infrarrojos. Que lo podéis ver cómo actúan, parpadean. Esos infrarrojos van a esos escáneres que van por rayos X. Así que nada, vamos a proceder a hacer ahora mismo el alaveo. Que lo está pidiendo la máquina de alinear. Que haga un zoom y lo veáis mejor. Eso que está... Lo que pasa es que en medio no se ve bien. Ahora se pondrá en rojo. Eso es el alaveo del coche, que lo vamos a empezar a hacer. Bueno, pues ya tenemos el coche terminado. Y lo habéis visto cómo hemos hecho los pasos. Hemos montado la suspensión delantera, la parte trasera. Lo hemos regulado en altura y lo hemos alineado. El coche lo hemos dejado práctico para que pueda entrar al garaje en altura. Que ya se están haciendo unas tomas. Y ya... Buscaba el efecto... Perdonad por los ruidos, pero estamos en el taller. Ya hemos buscado la altura perfecta para que pueda entrar bien a la rampa del garaje. Un poco más levantada atrás y más agachada adelante. Así que... Si queréis más vídeos como este, ya sabéis. Os suscribís justamente aquí. Y si no habéis visto el unboxing de MTS Technics, de las suspensiones. Aquí. De cuerpo roscado. Así que... Suscribíos, suspensiones, cuerpo roscado. Suscribíos, suspensiones, cuerpo roscado. ¡Hasta la próxima! Y muchas gracias.